Bien, queremos conocer el nuevo acuario de Tecnópolis. Tenemos allí un equipo de avanzada, Alejandro Puertas. Y me convencieron, me metí adentro de la economía. Estoy acá. Sí, mirá, mirá. Qué increíble, Ale, qué bien hablas abajo del agua. Me entra agua, mirá. Estoy acá con mis amigos, los dorados. Alejandro, esto es una noticia, hablas hasta abajo del agua, impresionante. Es milagroso. Estamos en este. Estamos en este espacio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, fantástico. Realmente fantástico, la gente lo disfruta muchísimo. Se puede meter al agua como ustedes podrán ver, no, eso es mentira. Ahí va a llegar la cámara, vamos a poder dialogar con Carolina, que ya es una estudiante de biología y tenía una experiencia genial. Vení, Karol. Como para poder desarrollar su actividad. Y le vamos a preguntar, en principio, yo ya daba un anticipo. Algunos sábalos, algunos dorados, pero ¿qué otras especies se pueden disfrutar en este acuario aquí en Tecnópolis? Acá podemos encontrar muchas especies, también de la República Argentina, como la primera parte es que es todo mar argentino. Lo que encontramos ahora son especies del río Paraná, toda la cuenca del Paraná. Inclusive tenemos un espécimen que ya es del río Amazonas, como el barrio de cola roja, que hoy parece que anda dando vueltas. También podemos encontrar especies de Asia, del sudeste asiático, de ríos, de lagos. Muchas especies más de arrecife que el año pasado, contando variedades incluso del pez payaso, nemo y todo el elenco de Buscanda Nemo. Están los tiburones Punta Negra, con una pecera renovada, mucho más grande, con otras especies de arrecife. Ahí no me metí, ahí no me anima meterme. Con los amigos de los dorados me metí, con los tiburones, bueno. También encontramos caballitos de mar y también tenemos pirañas de esta cuenca. Bueno, a ver, ¿hay nuevos habitantes? Porque desde que se inauguró el acuario el año pasado, ¿este lugar no se ha desmantelado? No, las especies se estuvieron manteniendo durante todo el año, durante todas las vacaciones. Y lo que hicieron fue una ampliación del acuario. Se cambiaron algunas especies y otras permanecen. Por eso tenemos caballitos de mar, pirañas que el año pasado no estaban y todos reclamaban. Tenemos pirañas también. Bueno, muchas gracias. Reiteramos, es un espacio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Qué barro este techo, es increíble, la verdad, divino poder ver cómo las especies te... Te pasan por arriba. ...nadan encima tuyo. Claro. Está buenísimo. Y lo mejor es que no te mojas. Gracias por lo de hablar por abajo del agua. Sí. ¿Quién te dice, Alejandro? Sí, ¿quién te dice? Te podés demostrar que sos capaz de fumar. Sí, bueno, que quede claro que ustedes me pidieron que abra hasta por debajo del agua. Dale, dale, dale. Bueno, muchas gracias. Reiteramos los horarios de Tecnópolis, ¿les parece? Dale, dale. Durante las vacaciones de invierno, todos los días de manera interrumpida, de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. A partir del 4 de agosto, a partir del 4 de agosto, se toma un poquito de descanso la gente que va a estar trabajando sin parar. Será de miércoles a domingo, al mismo horario de 12 a 20. Los esperamos a todos. Gracias, Ale. Por supuesto, lo más importante es que es gratis la posibilidad de llevar a los chicos a Tecnópolis en estas vacaciones de invierno. Vamos a hacer...